Más fuerte que nunca Cambiaron los tiempos Ahora somos el centro Lo que fui, lo que soy Seré gracias a este movimiento Cubatón de hoy, madafaka Llegamos pa' quedarnos con todo Pa' quedarnos con todo Llegamos pa' quedarnos con todo, madafaka Pa' quedarnos con todo Llegamos pa' quedarnos con todo Llegamos pa' quedarnos con todo Cubatón de hoy, madafaka Ya no eres tú, soy yo Soy yo, yo soy lo que se usa Ya no eres tú, soy yo Soy yo, pegamos en la usa Ya no eres tú, soy yo Maripini, marituza Ya no eres tú, soy yo Soy yo, yo soy lo que se usa Lo que se usa, papi, lo que está de moda La fiebre en todos los barrios Que me iba a decir que iba a tener una emisora Que iba a sonarle en la radio Que iba a sacarla del estadio Que iba a hacerle comentario Y la conversación de mi contrario Si yo llegué pa' quedarme Yo llegué pa' hacerme mi horario Así que muévete, que muévete, que muévete pa' que te Muévete pa' que te Muévete, que muévete, que muévete pa' que te Muévete pa' que te Muévete, que muévete, que muévete pa' que te Muévete pa' que te Muévete, que muévete, que muévete pa' que te Muévete pa' que te Llegamos pa quedarnos con to' Yo-he-me Pa quedarnos con to' Yo-he-me Llegamos pa quedarnos con to' Yo-he-me Llegamos pa quedarnos con to' Yo-he-me Llegamos pa quedarnos con to' Yo-he-me, yo-he-me Maribili, marigusa, ey, ya no eres tú, soy yo, soy yo, yo soy lo que se usa, ey, ya no eres tú, soy yo, soy yo, yo soy lo que se usa, ey, ya no eres tú, soy yo, soy yo, pegado en la usa, ey, ya no eres tú, soy yo, maribili, marigusa, ey, ya no eres tú, soy yo, soy yo, yo soy lo que se usa, ey. Vaya chupa aquí, chupa aquí, chupa aquí, chupa aquí y chupa talla Vaya, 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 chupa aquí, chupa aquí, chupa aquí y chupa talla Papi, el taller es la casa, es que se pasa de la raya Tú sabes, es que a tu mujer no le tira la toalla Ya no eres tú, soy yo, soy yo, yo sé lo que se usa Ya no eres tú, soy yo, soy yo, pegado en la usa Ya no eres tú, soy yo, Maripi, Mariposa Ya no eres tú, soy yo, soy yo, yo sé lo que se usa El taller en la casa, baby, el taller in the house Yo-Yo, Brubo, de Champions Sound DJ Combs, peráimelo, Jaime Gracias por ver el video Gracias.